El Coloquio Cultural contra la Violencia y el Olvido Los estudiantes, normalistas de la normal de Ayotzinapa, fueron asesinados tres de ellos y otros tres civiles fueron también asesinados en ese incidente. Lo que vamos a tratar de hacer es hablar de la palabra y de la memoria que se ejerce a través de lo que es mi quehacer, que es la literatura. Svetlana Alexievich habla de que es necesaria una superliteratura en estos tiempos, es decir, una literatura que vaya más allá simplemente del libro y que se comprometa con una política de escucha, una política de acompañamiento y partir del cariño también como una categoría política. Y es el trabajo que he realizado con los sobrevivientes y las familias del caso Ayotzinapa hasta la fecha. Es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Mi libro se llama Ayotzinapa, el rostro de los desaparecidos, salió publicado en 2015. Yo llego a Ayotzinapa en 2014 a finales con la idea no muy clara de qué iba a hacer ahí. Y en ese momento había un campamento muy grande, llegaba gente de todas partes del mundo, de todas partes del país. Y me di cuenta que en ese momento lo urgente era el acompañamiento, estar en las actividades, estar en las marchas, ayudar en la cocina, por ejemplo, barrer la cancha de básquetbol. Y poco a poco ese trabajo fue generando confianza con las madres, con los padres, con los hijos de los desaparecidos. Y fue ahí cuando pude proponerles o de mutuo acuerdo proponer, empezar a hacer artículos o perfiles sobre las historias de cada uno de los 43 desaparecidos. Y fue así que las familias me fueron confiando una a una sus historias. Más adelante, alrededor de enero del 2015, pues me doy cuenta que estaba ya como en la capacidad de generar una cronología de lo que ocurrió esa madrugada del 26 de septiembre hasta el 27 de septiembre. Y fue así que me fui metiendo en la investigación para elaborar no solamente la parte de las historias de los muchachos, sino un eje horizontal que atravesara también la cronología de los hechos de esa noche y que atraviesan al ejército mexicano, a la policía federal, la estatal, las municipales en contubernio con el crimen organizado. Pues creo que generar memoria en los casos de crímenes de Estado se vuelve muy importante generar una memoria colectiva. El hecho de volver a nombrar a los 43 estudiantes, de conocer sus historias, de saber cuáles eran sus anhelos, por qué entraron a esa normal, saber que eran también hijos de campesinos indígenas que hablaban lenguas, me parece que es importante para generar memoria y para que este tipo de casos no se vuelva a repetir o seamos más sensibles ante este tipo de violencia sistemática del Estado.